Uno de los objetivos, de las metas de esta congregación es eso, ser bendición para otros. Y la salud es muy importante. Entonces voy a compartirles hoy un tema médico que nos va a servir absolutamente a todos. Adultos, jóvenes, niños inclusive. Y voy a hablar sobre el diente de león. Has oído muchas cosas, o has visto cosas en Internet, pero yo les traigo información como médico. Entonces una confirmación verdadera de lo que es el diente de león. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede tomar? Etcétera, para que vayan avisando a otros. Ahora haré una oración. Padre Eterno, utiliza este tema médico para el bien de las personas, por tu inmensa compasión. Y también para que vengan al conocimiento de la única verdad. ¿Quién eres tú? Bendito Yahshua, Hamashiach. Omen, ve Omen. Por favor, siéntense, hermanos. Su servidor, Dr. Roy Javier Palacio Celorio, de la Keylagos Hoy Paz, Teguacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Puede usted bajarlo, copiarlo y regalarlo. Hágalo pronto, porque el tiempo es corto. Vamos entonces a ver el tema Diente de León. Bendito es Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Este tema es uno de mis temas preferidos porque habla de la naturaleza, de Elohim. Para ti que eres nuevecito, de la naturaleza que creó Dios, Elohim. Ahora, el Diente de León se ha considerado la maleza de los jardines. Es decir, los jardineros consideran que es maleza, que estorba. Pero el Diente de León tiene muchas propiedades. Muchas propiedades. Miren, este libro que tengo acá es un libro de medicina. Es un libro serio. Es un libro que habla sobre diuréticos. Este libro está escrito por el Dr. Dieter Loeff y otros colegas, otros médicos. Y es un libro muy serio sobre diuréticos. En pocas palabras, no es charlatanería. En la parte primaria, habla sobre diuréticos como la furosemida, etc. Otros diuréticos. Pero en esta parte que yo les voy a enseñar, donde yo empecé aquí a subrayar con amarillo y rojo, habla sobre el Diente de León. Entonces, el Diente de León no es una planta, por así decirlo. Aquí seguí subrayando. Él dice, bueno, pues eso lo venden en la bontica de Don Panchito. Y a lo mejor sirve, o a lo mejor no. Pero aquí, por ejemplo, dice, raíz de Diente de León. Y aquí está, miren toda la explicación de lo que es el Diente de León. Es decir, en pocas palabras, quiero que ustedes tengan la confianza de que toda la información que yo les doy tiene base científica. Es decir, que son estudios serios. Todo lo que yo les he compartido, el zinc, el magnesio, los temas de diabetes, etc. todos esos temas son serios, son serios. Es muy importante eso. Entonces, este libro, que es en sí un libro científico, dice el título Química, Farmacología y Terapéutica. Es decir, pero incluye un término, la fitoterapia. ¿Qué es eso? El tratamiento con plantas. Y de estos libros en mi casa tengo cantidad de libros científicos, o sea, libros serios de medicina que hablan de cantidad de plantas y por eso yo siempre recomiendo mucho X planta para esto, X T para esta otra situación, este otro T para esto, porque tiene base científica seria. Son estudios respaldados. No es lo que diga el vecino o la vecina. Tómate este T y te lo recomiendo y es bueno. No, sino que lo que yo les vengo a explicar acá es muy serio, que tiene base científica. Ahora, ya con la práctica de los años, bendito es Joshua Mashiach, yo voy sacando mis propias conclusiones también. Ahora, ¿para qué sirve el diente de león? El diente de león, entre otras cosas, purifica el hígado. Miren, hay pacientes polimedicados, es decir, toman muchos medicamentos, toman un medicamento para la presión arterial, si son diabéticos toman un medicamento para la diabetes, si padecen de artritis o de reumatismo, toman otro medicamento para el reumatismo, etc. Entonces, el hígado se carga de trabajo y entonces empieza a sufrir un poco. una buena manera de mantener sano el hígado es con el diente de león. Ahora, el diente de león como actúa en el hígado y quiero que sepan que el hígado es el que produce la bilis, forma la bilis, la produce y la bilis se almacena en la vesícula biliar. Es decir, ahí es donde se almacena la bilis no es formada en la vesícula sino en el hígado. Entonces, purifica el hígado el diente de león y es que ayuda el diente de león mejora el flujo de la bilis, la circulación de la bilis por así decirlo. Y entonces, eso evita cálculos de biliares, cálculos, evita piedras en la vesícula porque la bilis va a estar más fluida, más líquida, no va a estar tan espesa. Entonces, la bilis, amados hermanos, amigos que nos ven a través de este canal del YouTube, Shalom 132, la bilis ayuda a la digestión. Entonces, hay una enfermedad que se llama dispepsia, es mala digestión. Entonces, la mala digestión muchas veces es por falta de bilis. Entonces, el diente de león ayuda a la mala digestión. Vean que, cuántas maravillas es el diente de león. En pocas palabras, el diente de león es un desintoxicante. Entonces, nosotros a la hora de comer o a la hora de beber, si no se come muy saludable y no se bebe muy saludable y sobre todo si se toman varios medicamentos a la vez, se carga el hígado de trabajo. Y entonces, el mejor desintoxicante es el diente de león. Ahora, hay un tema en el canal de YouTube Shalom132 que le titulé oxidación. ¿Recuerdan? Es un tema interesante, pueden verlo nuevamente. Y si no lo has visto, velo por primera vez, te va a interesar. Entonces, el diente de león es antioxidante y en breve voy a explicar por qué. Ahora, yo decía que este libro científico, el título dice diuréticos. Bueno, hay varios tipos de diuréticos. Diuréticos es el que tú consigues en una farmacia, pero en la fitoterapia, es decir, el tratamiento con plantas, no le llamamos tanto diurético, sino acuaretico. Entonces, el diente de león sí podemos decir que es un diurético, pero en la medicina tradicional se considera un acuaretico. Es decir, saca agua que esté en exceso en el organismo y tú dirás, bueno, no lo mismo hace un diurético. Bueno, el problema, la situación no es el problema, la situación es esta. un diurético de farmacia nos va a ayudar a la hipertensión. El diente de león sí sirve algo, algo, pero poco para la hipertensión, pero más bien es desintoxicante, pero sí sirve también para la hipertensión, aunque poco. No podemos comparar la furosemida con el diente de león. La furosemida la utilizamos para una hipertensión fuerte y el diente de león yo como médico lo puedo utilizar para una hipertensión que no sea muy elevada. Esa es la diferencia entre diurético y un acuaretico. Entonces, el diente de león es un acuaretico. Ahora, el diente de león contiene luteína y seajantina. ¿Se acuerdan? Yo hablé de esto y eso sirve, estas dos sustancias sirven para evitar la degeneración macular del ojo. Sobre todo la degeneración macular relacionada con la edad en los que ya tenemos más años, por ejemplo. Ahora, por ser un acuaretico que entre comillas es un diurético, al sacar agua que se tenga en exceso ayuda a bajar de peso el diente de león. Y una cosa muy importante, sin ningún riesgo, hay personas que van y toman diuréticos fuertes para bajar de peso pero se descompensan. ¿Por qué? Porque es demasiada dosis y tienen que tomar potasio adicional. Aunque hay diuréticos en la medicina que nosotros le llamamos ahorradores de potasio. Es decir, en la medicina tradicional hay diuréticos que no necesitamos agregar potasio. Pero la mayoría de diuréticos cuando se emplean necesitamos dar potasio extra porque el diurético arrastra el potasio. Un diurético de medicina tradicional hace que se elimine mucho potasio por la orina y eso es peligroso para el corazón y también hay calambres en las piernas por ejemplo. Entonces, en el caso del diente de león el diente de león saca agua y saca también sales minerales y tiene potasio. Entonces, una ventaja del diente de león es que no hay que dar potasio adicional. Esa es una ventaja. Pongan atención. Muchos pacientes que van a X o Z seguridad social se les da un diurético y las sales de potasio les crean gastritis porque el potasio como cloruro de potasio es muy agresivo para el estómago. Hay que tomarlo con alimento para que no irrite la mucosa gástrica. Entonces, el diente de león sirve para bajar de peso. Lógico, hay que cuidar la dieta, hacer ejercicio, etc. Pero no tiene riesgos el diente de león. Ahora, ¿qué cosas tiene también el diente de león? Vitamina A, vitamina C, tiene tiamina y riboflavina que es el complejo B. Algo muy importante. contiene hierro, contiene magnesio, contiene fósforo y cobre. Ahora, una cosa muy buena del diente de león, además de todo lo que ya les compartí, es que disminuye la glucosa, el azúcar en sangre. Entonces, en el caso de los pacientes diabéticos, que generalmente tienen hipertensión y además retención de líquidos, hinchazón en las piernas, se llama edema. Entonces, si damos dientes, si se toma diente de león, ya no hay que dar potasio adicional y ayuda a disminuir la glucosa. Entonces, si no es una diabetes muy fuerte, no hay necesidad de dar una medicina antidiabética, es decir, para que baje el azúcar extra, al menos que la diabetes sea algo importante. Entonces, no se tiene que interrumpir la medicina de la diabetes que haya recetado el médico. Pero en sí el diente de león disminuye la glucosa. Todo esto que yo les estoy platicando, yo no soy diabético. No, afortunadamente no. Pero yo personalmente tomo diente de león porque yo quiero, el trabajo que tengo es muy importante, llevar la bendita palabra del Eterno. Entonces, yo quiero estar sano. Yo trato de hacer ejercicio, hago ejercicio como moderado. yo me confieso, antes comía desmedidamente, entonces hay que comer moderado, aunque no se note. Bueno, la idea es esta, que el diente del león ayuda muchísimo a mantener muy limpia la sangre. Recuerden, sirve para el edema, la hinchazón de las piernas. Ahora, hay una enfermedad que se conoce como acné. Ayuda muchísimo en el acné. Claro, lógico, usar jabones para el acné, todo eso es importante. Pero, por ejemplo, si se hace un té de diente de león y se lava la cara con esa agua de diente de león, y se lavan con el jabón que les hayan recetado. Generalmente, voy a decir algo aquí importante por el bien de muchos. Jabones que tengan azufre y ácido salicílico, eso ayuda muchísimo al acné porque es exceso de grasa en los poros, en las glándulas sebáceas. Bueno, entonces, después de lavarse con el jabón, lavarse con agua de diente de león, aparte de tomarlo, o por qué no, agarrar un algodón y ponerse así el té de diente de león y van a ver la mejoría. Hay muchas cosas que sirven y que sirven de veras. Y vuelvo a repetir, entre los jardineros la gente que se dedica a cortar el césped del pasto, dicen, bueno, esto es la maleza, pero no, no. Antes de hacerle así al diente de león, soplarle para que salga el diente de león y desperdiciarlo, mejor aprovecharlo. Hay gente que inclusive lo desinfecta, puede ser con yodo, por ejemplo, para evitar infecciones parasitarias, y lo come completo en ensaladas. También es válido eso. Pero estoy hablando aquí, en el caso de un edema, una hinchazón, el diente de león se puede preparar concentrado, debe ser muy concentrado el diente de león. Ahora, hay tiendas naturistas serias que venden dientes de león en cápsulas de 500 miligramos. ¿Cuál sería una dosis adecuada para mantener un hígado sano, la sangre sana, desintoxicar el hígado, etcétera? Bueno, puede ser una cápsula de 500 miligramos en la mañana y a mediodía. Generalmente, no en la noche, porque como es un diurético acuaretico, las personas se van a estar levantando al baño y no van a tener un buen dormir. Ahora, cuando la hinchazón es más grande, más fuerte, entonces, yo he recomendado hasta dos cápsulas de diente de león en el desayuno y dos cápsulas a mediodía o hasta tres cápsulas de 500 miligramos en la mañana y tres cápsulas de 500 miligramos a mediodía. Recuerden, en la noche no conviene porque realmente no dormirían con tal de ir al baño. Ahora, en el caso, esta dosis se puede utilizar de 15 años hacia arriba. No hay problema, no pasa nada. En el caso de los niños, bueno, eso sí, ya es otra cosa. Ahí hay que calcular, entonces, generalmente, un niño no va a tener hipertensión, no va a tener diabetes, no va a tener hinchazón, pero vamos, si se quisiera ayudar al niño un poco con diente de león, se puede hacer. Ahí lo correcto es abrir la cápsula de 500 miligramos y fraccionarla en cuatro partes. La cápsula, es decir, ya el polvo y solamente dar una cuarta parte al día, nada más, no más, no más. eso sería en caso necesario. Si no, mejor es consultar al médico de confianza. Ahora, aparte de que ayuda a la mala digestión, ayuda mucho cuando hay estreñimiento, cuando hay constipación. Recuerden que evita los cálculos en la vesícula biliar y evita las piedras en los riñones. se llama litiasis en medicina. Bueno, entonces, tiene muchos beneficios el diente de león. Ahora, los beneficios para la piel, cuando yo hablé sobre el acné, es porque tienen una sustancia llamada inulina y ácidos fenólicos. En pocas palabras, sales minerales en general que van a ayudar a la limpieza de la cara. ¿Cuántas personas gastan cantidad de dinero en mascarillas, en los centros de belleza? Y está bien, no, no, vaya, procurar la salud es bueno, claro. Dice Yahshua Hamashiach en la Biblia, en el Tanaj, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no se trata de inflar el ego, el yo, el orgullo, no, pero tenemos que estar saludables. Entonces, lo primero que ve una persona en nosotros es la cara. Entonces, la cara es importante guardar una buena apariencia, pero sobre todo que estemos sanos de la piel, porque hay muchas enfermedades en la piel que requieren atención. Entonces, el diente de león es muy efectivo para el acné o cuando hay alguna picadura de insecto, por ejemplo, los clásicos mosquitos, etcétera. Ahora, el diente de león actúa muy bien cuando hay espasmos cólicos, cuando hay dolor de estómago, pero eso, lógico, hay que vigilarlo. Cuando un cólico, un dolor de estómago sigue y sigue a pesar de un té de león, un té de diente de león, un té de manzanilla, etcétera, lo mejor es acudir al médico, porque un cólico no hay que dejarlo así nada más. Bueno, para los pacientes que tienen reumatismo, el diente de león actúa muy bien como antirreumático. Pongan atención los que guardamos la Torah. Nosotros comemos kosher. Están apareciendo cada día más medicamentos en el mercado, en las farmacias, que son para el reumatismo, pero están sacados de mariscos. Nosotros no ingerimos, no debemos de ingerir eso, porque eso va contra la bendita Torah, contra la bendita ley de Dios para que se entienda para los nuevecitos. Ahora, va a actuar sí como antirreumático y va a actuar porque actúa como antiinflamatorio también al diente de león y actúa como antiinflamatorio porque tiene unas sustancias que se llaman lactonas, lactonas, esas están presentes. Ahora, recuerden lo que les comenté, que el diente de león contiene potasio. Entonces, eso es muy importante, hermanos, amigos, amigas, que nos vean a través de este canal, porque no se necesita potasio adicional porque no necesitas adicional potasio. Ahora, una cosa mucho, muy importante, disminuye el ácido úrico. Cuando el ácido úrico está elevado, actúa muy bien el diente de león sin necesidad de dar medicina tradicional. Hay casos en los cuales sí hay que dar medicina tradicional. No digo que no. hay una medicina que se llama lopurinol, esa yo la doy cuando hay un ácido úrico muy elevado, pero generalmente no lo tienen muy elevado las personas y con un diente de león se va a bajar ese ácido úrico. Hay una enfermedad que le llamamos en la medicina tradicional gota. Se inflama el dedo gordo del pie. Es el primer ortejo en medicina de una manera más correcta de hablar. Pero bueno, es el dedo gordo el que se inflama y es que los cristales de ácido úrico se vuelven así, cristales, como verdaderos vidrios pequeños que se acumulan en la articulación del dedo gordo del pie, puede ser derecho o izquierdo y eso le llamamos nosotros gota y eso crea un dolor terrible en los pacientes. Bueno, entonces medidas conservadoras como poner agua fría pero qué mejor que se ponga agua de diente de león y se tome diente de león. Entonces el diente de león va a actuar muy bien ahí en la gota. Otra cosa muy importante disminuye el colesterol es muy importante eso, lógico. Recuerden, a veces somos muy descuidados en la dieta. No tenemos que comer tanta carne roja aunque hay que comerla porque es proteína. No tenemos que abusar del queso la crema la mantequilla aunque se puede comer pero la idea es que si se tiene elevado el colesterol lo disminuye al menos que sea un colesterol muy elevado hay que utilizar otro tipo de medicamento entonces. Ahora, muchas mujercitas, atención para las mujercitas, hay un síndrome que en medicina tradicional le llamamos síndrome premenstrual es la dieta antes de la menstruación mucho cólico en el bajo vientre náuseas etc. Entonces, en ese síndrome premenstrual en lugar de tomar un analgésico X o Z tomen diente de león a las dosis que ya expliqué de las cápsulas y van a ver cómo todo ese síndrome premenstrual rápido se va rápido entonces, atención mujercitas también hay una enfermedad que se llama ovarios poliquísticos y el ovario poliquístico hace que no haya embarazo entonces una manera como yo he visto sencilla de tratar los ovarios poliquísticos sin cirugía es dando diente de león recuerda las cosas son serias no te vengo a hablar aquí de charlatanerías de lo que se lee en una revista X o Z lo que recomienda el vecino la vecina el boticario no son cosas bien estudiadas ahora lógico el diente de león dije yo que contiene suficiente cantidad de hierro entonces cuando hay una anemia que no sea muy grave se puede dar suficiente diente de león entonces yo he visto como en los análisis de sangre la hemoglobina sube es decir se quita la anemia en una anemia que no sea muy agresiva muy fuerte por ejemplo en la mayoría de laboratorios marca a veces entre 14 y 16 de hemoglobina no voy a entrar en muchos detalles porque realmente no es una conferencia para médicos sino para bendecir a muchos de ustedes entonces con el diente de león si hay una hemoglobina de 12 se va a aumentar a 14 o a 15 claro también comiendo bien viendo que la persona no tenga parásitos y demás ahora hay dos dos problemas en el funcionamiento de las venas y bueno una de ellas es las varices y otras cosas son problemas hemorroidales no estoy pecando por decir esto porque las venas son creación del Eterno y cuando porque el Eterno nos creó y cuando se enferma algo hay que tratarlo y que mejor manera de tratarlo que con cosas naturales antes de acudir a cosas muy químicas ahora el diente de león es estudiado desde antes de nuestro Adón Yashua HaMashiach los estudios más serios que se empezaron a hacer de diente de león fueron después del año 600 después de nuestro Adón Yashua HaMashiach entonces se ha estudiado durante miles de años y luego como en libros científicos que les mostré que son serios eso da más confianza pues y sobre todo te está hablando un médico que ha visto muchos pacientes y que ha visto el resultado fabuloso del diente de león y con la experiencia de que yo mismo lo tomo no se está haciendo propaganda de nada de alguna marca no me pagan por esto el Eterno lo sabe entonces consigan un diente de león en tiendas naturistas que tú veas que son tiendas naturistas serias etc ahora recuerden que el diente de león tiene suficiente vitamina C y contiene una sustancia que se llama luteolina esta sustancia es actúan las dos como antioxidantes ahora algo que cualquiera diría pero como es posible que tenga calcio el diente de león contiene calcio da una buena dosis de calcio atención para las mujeres ya de cierta edad por el riesgo de la osteopenia de la osteoporosis de la baja de calcio en los huesos por la cual vienen fracturas ahora claro que a veces es necesario dar calcio con vitamina D de dedo es decir vitamina D hay que dar esa vitamina extra y no tomar mucho baño de sol pero si que den sol porque el sol hace que se fije la vitamina D y la vitamina D hace que se fije el calcio por así decirlo la vitamina D es el cemento del calcio para los huesos para los dientes entonces recuerden problemas de hinchazón mala digestión todo lo que anteriormente ya les mencioné diente de león y no lo consideren una maleza que está en el césped en el pasto no antes bien hacer té de diente de león concentrado o bien ir a una tienda naturista repito seria donde vendan cápsulas de diente de león yo estoy seguro que este tema médico de fitoterapia de terapia con plantas les va a ser de mucha bendición y pueden mandar sus sugerencias para que yo vaya de qué temas quieren oír y de esa manera ser bendecidos todos que el eterno les bendiga y les guarde be the eternal father y les guarde león y león